muy buena familia voy a hacer una receta que a mí me encanta y hay un sitio que lo hacen en 20.000 restaurantes y bares que en madrid vamos a hacer un bocata de calamares como los que hacen allí en madrid claro vamos a ir un día tenemos un viaje de lámpago y me quedé la última vez con ganas de ir a algún sitio a probarlo vamos a hacer ese bocata que veáis lo que tenemos aquí ya sabéis que esos calamares son vainas lo que usan vale no es un calamar nacional como el que usamos nosotros otras veces pero bueno para un bocadillo queda muy resultó importante que sea un pan casero mira este pan es de harina candel pan especial tan bueno crujiente espectacular tiene que ser para hacer este bocadillo un poquito de alioli o mayonesa lo que os guste unas parodigas fritas para acompañar y unas buenas olivas con una cerveza fresca importante para que el calamar salga bien la harina una buena harina de fritura y dejarla un ratico el calamar cortado metido en la harina ahora todo su proceso lo iréis viendo de todas maneras abajo al final del vídeo os dejo dos recetas que hice de calamares ha sido andaluza hice otra romana para que veáis las diferencias venga los corto y vengo con ellos a ver cómo lo vamos a meter la harina bueno familia voy a hacer dos calamares porque para el bocadillo sobra para lo bien y para mí si veis que el calamar muchas veces estos calamares no son de muy buena calidad estos sí está duro no está y le toquéis a ver si lleva como una membrana con una piel que tiene que es un elástico lo peláis y se la quita y en este caso no la tiene vale yo se la he buscado y al cortarlo no la tiene si veis que está cortando le salen tíricas pues eso es que lleva esa piel y hay que quitársela venga harinica a la bolsa y lo vamos a dejar aquí dos o tres minuticos así con la sal veis el agua que ha soltado ese agua no se ha habido una chispica porque esa agua nos va a ayudar ahora cuando esté la harina a coger la fuerza y que se le quede pegada la harina venga un par de minuticos los vasos a la harina y ahora volvemos para echarlo a la freira bueno familia miras como tengo la bolsica y dando vueltas pero vueltas todas las vueltas que le quiera ir darle bien lo dejáis cinco o seis minuticos aquí para que coja bien su harina la bolsa y empezamos a sacar la harina le quitamos bien la harina cerramos un platico vamos a hacerla no en muchas tardas para que salga una buena fritura no se nos venga el aceite abajo de acuerdo venga ahí lo tenemos con esa vamos a hacer una fritura aceite fuerte este humedante tipo que queráis a mí me gusta que sea oliva pero no virgen intenso un poquito más suave o mezclad un poquito de oliva girasol se da el gusto vuestro probamos con uno y veis que falta un puntito más de fuerza se lo subo como este caso no va a tener ningún problema en la mitad de resto vamos a abrir esta tanda y ahora lo sacamos y echamos otra y la familia el color cico que tiene tan increíble doradito aceite nuevo si fuera más usado saldría más oscuro con otro color más oscuro pero mira pues están tan tiernos rugientes por fuera y tan especiales termino de frío esta tanda y ya empezamos a montar los bocanas bueno familia bocata montado mira qué cosa más espectacular mira este con salida con el alioli está increíble huele de maravilla con una oliva de estas variedad de venus que llevan su cebollica su oliva negra el pepinillo especiales mirad cómo se queda el bocata pequeñico y esto con un líquido de cerveza familia es lo mejor que podemos tomar ahora mismo y en este momento con el tesoro que hace dejadme en comentarios los que soy de madrid y muchos que habéis estado por madrid en bares que hacen el bocata de calamares hay 23 muy famosos pero hay un montón dejadme en comentarios donde habéis comido vosotros el mejor bocata de calamares en madrid que vayamos a visitarlo en unos días pero tenéis familia espectáculo y